Ok, buenos días, buenas tardes a todos los que están viendo este video Aquí les tengo un 1v1, un singles Contra, ahorita les voy a enseñar el nombre Lo que se dice es que su record es 21 y 0 Ok, greatness se llama Y son dos mapas, foundation y reclamado Pero primeramente quiero darle gracias y bienvenidos a todos los nuevos subscribers Sé que muchos de ustedes hablan puro español y por eso les estoy haciendo este video Lo que voy a tratar de explicar es unos trucos O así les voy a tratar de explicar lo que yo hago a veces en los singles Y así cosas para mejorar si ustedes juegan singles Algunas cosas no sé cómo se llaman o no puedo decir Porque ya saben que mi español no es tan bueno Pero aquí estoy practicando y les voy a tratar Ok, aquí ya primera ronda Ya les saqué el drop shot Entonces si tú tienes el drop shot o el boom shot Tú deberías de ganar esa ronda Casi todas las veces Pero ahorita se está escondiendo y tengo el drop shot Entonces lo tengo que buscar, ¿verdad? Pero yo ya sé que se fue a su lado Pero ahorita él puede estar en donde sea Lo que ustedes no saben es que Os, bueno si apenas empezaron a jugar el Gears War 4 Antes este Esta arma antes tenía nomás 3 balas Pero ahora tiene 4 Entonces Tú puedes a disparar Como muchas más drop shots ahora ¿Verdad? Entonces ahorita nomás lo estoy buscando Y yo pensaba que estaba ahí Y sí estaba ¿Ves? Ahí está Y él ya sabe que yo estoy bien cerca Y me va a tratar la straight line Pero Saqué mi Nasher Y él Y él sacó la ronda No sé por qué Pero Sí No sé por qué Él ganó esa ¿Cómo se dice en español? Trade No sé Pero Ya Bien Bien malo de mi parte De que él ganó esa ronda Porque yo tenía El drop shot y todo eso Pero aquí les voy a dar A ver El humo es una de las cosas Más importantes En singles Porque Bueno ya saben Si El humo que te hace Tú no puedes hacer nada Si el humo te da ¿Verdad? Para dos segundos O algo así Y ahí Me quería dar Straight line ¿Cómo se dice? Recta creo que se llama Entonces Sí Bien fácil Para mí Esa ronda Pero sí El humo Es bien Importante Mucha gente O muchos jugadores No saben Que importante Es el humo Aquí siempre estoy Aventando el humo En esa Esa pared Se llama Se llama U Aquí Lo decimos Y la pelea Aquí en este mapa Siempre es Aquí Se llama T O T Y ahorita Yo estoy bien rojo Y no puedo hacer nada Más que eso Esa es una De mis favoritos Jugaras O moves Que me gusta a mí Si tú estás bien rojo Si te acercas a la pared Y nada más corres Y llegas a su lado Y ahí le puedes dar Un tiro bien fácil Pero no me acuerdo De qué Cuántas Cuántas rondas Jugamos en este mapa Creo que le gané Cinco O algo así Oh Y por si no saben Aquí él ganó El boom shot Porque me tuvo un buen humo Pero Yo estaba bien lejos Con el lancer Y ya estaba preparado Para que Por si agarraba El boomer ¿Verdad? Si ustedes siempre Si están cerca De Si están peleando ¿Verdad? Y están cerca Pues obviamente Tienes que usar Tu nacer Pero si estás Un poquito lejos Y tu nacer No va a hacer nada De esa distancia Deberías siempre Tener un lancer Y listo para Darle Los tiros Cuando se acaba Agarrando El boom shot O lo que sea Aquí creo Creo que en esta ronda Le hice un buen Play Ahí está Van a ver Lo que hice Aquí está Yo no estaba En una buena Una buena Este Spa Parte Pero aquí Yo lo tengo Bien rojo Y todavía está rojo Aquí todavía está rojo Todavía rojo Y todavía rojo Le estoy dando Con puro lancer Aquí Todavía está rojo Todo este tiempo Está rojo Y aquí bien fácil Le di el último tiro Tienes que ser Así bien 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 Nerdy Tienes que ser Un nerd Tienes que Nunca dejar Que Este Agarre Su Su vida O Que no se Recupere Algo así Porque Si no lo dejas Pues está bien Está bien rojo Más tiros Y Lo vas a bajar Bien rápido Y así Cuando alguien está bien rojo Ustedes ya saben Si estás rojo Estás bien Este No calmado Tienes que Pensar Dime Donde me puedo sentar Para que no me de Cosas así Estaba pensando Él Y aquí Él podría agarrar Boom Pero Él Escogió A puro No sé por qué Si Aquí es Bien fácil Le di un buen tiro Y ya El segundo tiro Fue muy fácil Y pues así Se juega El Foundation A veces Si estás jugando Alguien Bien Tryhard Les gusta Dar mucho Lancer Pero Todo depende Verá Contra Quien juegas Pero aquí Recalmado Vamos A la A la segunda mapa Gané la primera 5-1 Creo que fue O 5-2 Algo así Y en esta mapa La pelea Siempre Va a pasar Creo que arriba Ahí en la caja Y Lo más importante Como les dije Es el humo Porque si lo tiran En el lado De ellos De su lado Pues no pueden Entrar Verá Porque van a estar Stun O lo que sea Y él Entonces humo Arriba del sniper Entonces tú Tienes que estar Lleguiendo al sniper Y Trata de marcar Por el humo Esa es una De las cosas Más Importante Si tú tienes A alguien Marcado Pues los puedes A ver Por la Por la pared Y todo eso Aquí Si ustedes Ponen Atención Yo siempre Estoy marcando Cuando estoy Disparando Porque Porque puedes A ver Por las paredes Y todo eso Es mucho más fácil A darle A alguien Que está marcado Contra Alguien Que no Está marcado ¿Me entienden? Y ahí Él casi Me dijo Blindy Y si me hubiera De dar un blindy Uh Voy a apagar Ahorita El Xbox Pero ya Ahorita Voy a salir Con el humo Siempre Siempre Empiezo Esta Mapa Con el humo Para que Lo pueda Meter En su lado Y La verdad No pensaba Que se iba a meter Porque La última Randa No se metió Pero Esas son Unas cosas Que ustedes Deberían De hacer Tienen Que cambiar Lo que están Haciendo En cada Ronda Verdad Nunca Te Acostumbres A hacer Una Cosa A más Puedes Ir Abajo O Arriba Y Por la Caja Donde Sea Puedes Ir Por las Granadas Pero No Deberías De hacer Eso Porque Le das Un Sniper O Embarb También Esto es Bueno Le puedes Dar El Lancer En Primero Antes Que Te Vas En La Caja Y A veces Ellos Van A Estar Bien Rojo O Si Se Van Pues Ya Tienes El Sniper Como Yo Lo tengo Ahorita Y Y Entonces Lo que Debería Debería Estar Haciendo Es Tomar Mi Tiempo Voy a Tratar De Darle Un Headshot Hay 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 Hale Y Hale De Tengo Hale De Tengo Hale Tengo Hale y buscar que le de un tiro en la cabeza ahorita y ahi lo falle pero todavía tengo como 7 balas si ahorita nomas estoy jugando con el estoy tratando de que saque su cabeza para que le haga el headshot pero el se esta escondiendo ahorita bien entonces voy por el voltag si tienes tiempo puedes grabar voltag tu ahorita tu estas en control de la mapa porque tu tienes el sniper creo que aquí me lo perdí un poquito no lo podía encontrar ahi esta todavía estoy jugando con el con el sniper y ustedes ya saben que el esta bien desesperado ahorita contra quien juegan si estan haciendo cosas asi le estan dando puro sniper ellos estan bien desesperados aqui ya me esta dando la recta le di un tiro ya nomas hace falta que le de un voltag ya si bien facil eso es lo mas lo que ocupas cuando tienes sniper o ambor o algo asi pura paciencia tienes que esperar a darle un buen tiro asi nomas bien facil y ahorita 3-0 3-0 ya estoy bien bien este bien comodo creo que esta ronda de una ronda bien facil oh no ok esta es una strat que nunca hago pero les voy a enseñar ok puedes agarrar el shock y nomas aumentas arriba del mbar o el sniper y corres rapido a las granadas porque el no puede agarrar al sniper entonces tu ahorita tienes las granadas y nomas tu puedes usar esas granadas para agarrar al sniper como yo hice ahorita a ver si ya tengo la el mbar y nomas lo que hice la ultima ronda tengo que correr y buscar para que me de un buen tiro y aquí pueden ver que nomas me quiere la recta le di con el mbar aquí yo pensaba que esa granada le iba a dar bien pero no se donde me quedo ahí esa granada y ahí no se no se eso bueno no se si la falle o el juego no no este me sirvió ahí pero ni moro 3-1 no te preocupes verdad eso lo jugué mal la verdad yo debería de no dar la chance con el nash yo debería de estar corriendo con el mbar y porque yo yo tengo así el mbar no le doy la chance verdad pero no pero 3-1 otra vez yo me voy para arriba él se fue para abajo ahorita no me está jugando para atrás con el lancer pero ya se lo va a acabar aquí el clip entonces aquí me dio la chance de agarrar al sniper y ya nada más me corro aquí nada más si le di ya él corrió ahorita tiene las granadas y el sniper entonces si como la última ronda creo que lo tenía marcado ahí no lo podía ver pero si lo tenía marcado eso es por eso agarré ese headshot porque creo que lo vi por la pared y como les dije si tienen a alguien marcado es bien importante y ahorita es 4-1 lo que no estoy haciendo mucho en esta partida que debería o a lo mejor ustedes si lo hacen mucho es usar el lancer el lancer es bien es bien como se dice tiene que usarlo mucho en singles ¿por qué? porque esa si te están haciendo recta le puedes dar lancer o le puedes dar de lejos de la con el lancer no sé como explicarlo pero el lancer es bien importante en singles bueno todo es importante ¿verdad? tu tu nasher tu lancer tu humo hasta tu snob tú deberías aprender a usar todo todo eso y aquí no más no le estoy le estoy dando rounds para si les regale unas roundas porque no sé porque estaba 4-1 y ahora es 4-3 entonces ahorita tengo que ganar y este match es un best 3 entonces si gano esta rounda aquí ya pues ya gané la partida y otra vez me está dando puro lancer ahí tengo que correr estoy bien rojo y estoy listo por si llegar a lambor él sabe que todavía estoy rojo por eso me puchó pero ya ya recuperé y él está más rojo que yo ahora uff y me dejó bien rojo pero ya y ya ojalá este podrían este aprendieron algo de este video voy a tratar de hacer muchos más videos de explicar lo que estoy haciendo en singles este ahora por si no sabían este mi record ahora es 0 y 0 bueno 1 y 0 ahora que gané esta partida y voy a empezar de nuevo tengo un nuevo single record y todo eso entonces ojalá les gustaron este video por favor me pueden hacer el favor de dejar un like para hacer más videos de singles en español y dejen un like unos comentarios para lo que ustedes quieren ver y ojalá les guste el video les veo en la próxima adiós ojalá os los los les Gracias.